Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más del Delicious Emily Holiday Session Y bueno, en el capítulo anterior habíamos terminado la pista de esquí Y ahora vamos a comenzar la granja de Mo Acordaos que en la pista de esquí éramos novios más o menos con Pablo Y al final Pablo pues cortó con nosotros porque al parecer no funcionaba la cosa Aunque para mí no éramos nada básicamente, pero bueno Y ahora vamos a la granja de Mo Que Ricardo nos dijo que teníamos que ayudar en la pista de esquí Y yo, no, no quiero volver a ver a Ricardo, en serio, tío, por favor Vamos a comenzar el día uno Que bonito, por favor Emily, gracias a Dios que has venido Claro, necesitas mi ayuda, ¿no? Sí, maldito médico, me ha dicho que debo descansar Deberías cuidarte más Y yo necesito mantenerlo ocupado de todos modos No te olvides, tenemos el gran festival del hielo dentro de nueve días No lo olvidaré Estoy deseando que llegue Me salvas la vida No he tenido tiempo de limpiar la pista de hielo No te preocupes, yo me encargo ¿Cómo no? Por supuesto Hola, François Estaré bien, François He pasado muchos momentos duros Pero parece que al final siempre me recupero Bueno, solo para asegurarme Te ayudaré a limpiar la mesa Oh, en serio Desde el primer día ya tengo limpiador Me encanta Eres un gran amigo, François Genial Qué cosita más bonita Entonces tengo que limpiar esto, ¿verdad? Vale, esto Ah, vale, 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 vale Vamos a limpiar Ah, vale, lo limpio yo Vamos, vamos, vamos Y, 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 y Maldita sea Aquí y esto, ¿vale? Senki Vale, a ver, sería esto, esto Pum y pum Vale, no hay que preparar nada por lo que se ve Vamos a coger esto Y mientras tanto vamos súper limpiando Vamos Moviendo el ratón, moviendo el ratón, moviendo el ratón Vale Tres botellas de agua Porque creo que es agua No estar segura Vamos, 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 vamos Mueve el ratón, mueve el ratón Y, por cierto, hay que encontrar el ratón Por si acaso ¿Cuál es el tope de esto? Limpia las mesas, Franchu Eh, aquí, aquí Esto y esto Pum, pum Genial Limpia la mesa Vamos, Emily, Emily ¡El ratón, el ratón! Lo acabo de ver, de escuchar ¿Dónde está? No, ¿en serio? No, tío No sé dónde está No sé dónde está No lo veo, no lo veo Vamos, vamos Esto Un, dos, tres Aquí Guau Voy muy lenta, eh Vamos, 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 vamos Venga, venga, venga Y el ratón, ¿dónde puede estar? Vale Esto creo que es turrón Turrón Pastel Y esto que son arándanos Son arándanos Arándanos Creo, ¿no? O cere... No, cerezas La vaca acaba de chupar el suelo El hielo Vale, venga, venga, venga Tú, 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 tú Vamos, 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 vamos Vale, genial Completamente limpio Espero que mañana vengan algunos patinadores Vale Venga, coge ese y eso Pero el ratón, ¿dónde puede? Es que no lo vi Y no veo ningún, ¿sabes? No veo el agujero No, esto es la cola de... ¡Aquí! Oh, uh, uh, uh Vale, genial, genial, genial Vale, ve cogiendo eso La verdad es que no sé cuál es el tope Hola A ver Un, dos, tres Y aquí Cobra No sé por qué Pero me da la sensación De que va muy lenta Emilia No sé si es cosa mía O qué Tiritin, tin, tiritin, tin Un, dos, tres, cuatro Vale Para vosotros ¿Cuál es el tope? No 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 En serio Acabo de perder Acabo de perder De verdad Bien Llegamos al objetivo ¿Cuál es el tope de esto? Es que no sé cuál es el tope Doce Limpia eso, François Vale Cerrado Vale El tope son doce Tiritin, tin Tiritin, tin Tintin Vale Eh Uf No, vamos a llegar al experto No me digas eso No me digas eso ¿Y esto qué es? What the fuck Venga, 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 venga No ¿En serio? Bueno, ya lo haré yo fuera de cámara No, par C'est nada Eh, ¿sabes, François? Empiezo a pensar que no necesito hombres en mi vida Excepto a mí, claro Por supuesto Pero a ti no te veo como un hombre Oh, por Dios Wow Gracias, creo No me he expresado mal Pero sabes a lo que me refiero Sí, que lo ves como un amigo No como una pareja Eres mucho menos complicado No, en serio ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, vamos al día dos Peces Hola, Emily Mirad esto Vale ¿Qué? No hacía ángeles en la nieve desde que era pequeña Ah, Emily Estoy atrapado O sea, what the fuck Atrapado Oui, atrapado Me he quedado aislado Pegado al suelo No puedo moverme No tienes gracia Un poco así Es imposible que te congeles de esa manera Realmente estás atrapado Trataré de ayudarte Pero tengo que atender a los clientes primero O sea, what the fuck Ponte a pescar Has clip varios peces en el cono del hielo Para romperlo Genial Venga, ponte a pescar ya Venga, venga ¿Cuál es el tope de los peces? ¿Cuál es el tope de los peces? ¿Cuál es el tope de los peces? Hey, what the fuck Ah, vale Y esto tengo que golpearlo Oh, por Dios, por Dios Madre mía Emily, esto no mola No sé si me entiendes Madre mía Emily, sigo atrapado Ya lo sé, ya lo sé Vamos, vamos, vamos Emily, esto no mola Ya lo sé, Francois Sé que no mola Aquí Vale Sería esto Eh Y dos pecesitos Ya va, ya va Os lo juro El ratón, el ratón Vale El ratón, una cosa menos Atiende Venga, venga Un, dos, tres Esto, pum, coge esto, coge esto Tu, 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 tu ¡Oh, por Dios! ¡Me achaca el ratón! Estoy pegando el chulo Vale, sería esto Esto con esto Aquí, ya va, ya va Dios, y encima Emily va súper lenta Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Que se cabrea la niña, que se me va el cliente François, mírala que has montado, tío ¡Corre, corre, corre! ¡Limpia eso! ¡Limpia eso, François! ¡La mesa, la mesa! ¡No, es verdad que ya no tengo a François! ¡Que era yo la que lo limpiaba! ¡Tengo que remover esto! ¡Él me sigo atrapado! ¡Que te calles, François! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, por Dios! Y gracias a mí, pensé que me quedaría atrapado por siempre. No hay problema. Aunque habría sido una escultura de hielo estupenda. ¡Me alegro de que haya, de que te haga gracia, podría haber muerto! Estoy segura de que puedes sobrevivir a todo, François. Hemos vivido aventuras de lo más alocadas, ¿verdad? ¡Desde luego que sí! Vale, a ver, aquí todavía hay clientela que atender. Vamos, limpia. Vale, ahora tengo a François. ¡Estupendo! Y maravilloso, ya tenemos el ratón y el desafío. Vale, genial, genial. Venga, vete pescando. ¡Ting, ting! Vale, tú, 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 tú. Un, dos, tres. No. Ah, vale, vale, sí. Ven aquí. Pesca. Esto, esto. Eh, eran doce, sí, de los dos. Eran doce y de pescar, ¿cuál era el máximo? No me acuerdo. A ver, ¿cuál era el máximo? Vale, seis es el máximo. Ok, 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 limpia eso, corre. Señora, elija ya. Voy a perder una mesa, voy a perder una mesa. Corre. Atiende, corre, corre, corre. No, no, se me fue, no lo sabía, tío. En serio, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena. No. Dios mío, qué desastre, qué desastre. Muy mal, muy mal. Recoge eso. Aquí, remueve. En serio, de verdad. No puede ser, no puede ser. Maldita sea, ya he perdido ya a otros clientes. En serio. Un, dos, tres. Aquí. Limpia eso. Aquí. Venga, corre, corre. No, no. Ya está, ya he perdido dos. Está claro de que no hay que hacer... Por querer hacer combos. Para poder llegar, pero no. Está claro de que no hay que hacer combos. Si no hay que ir atendiendo. Madre mía. Si llegamos al objetivo, genial. Pero... Al experto lo dudo muchísimo. Vale. A ver, agua y esto. ¿Turutu? ¿Hola? Dios mío, odio cuando el ratón no me responde bien. No sé por qué. Genial, llegamos al objetivo. Y, obviamente... Me voy a guardar esto, por si acaso. Vale, nadie está patinando. Hay que remover. François, limpia eso. No, en serio, no llego. Pero normal, ya perdí dos clientes. Madre mía. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Necesitamos dinero que tenemos que comprar cosas. A ver, vamos a echarle un vistazo a la tienda. Oca. Esta oca... Da un ambiente de granja al restaurante. Y hace que los clientes dejen más propina. Vale, esto es más dinerinchi. Luces de la cocina. Esta nueva cocina permite a Emily trabajar de forma más efectiva. Espantapájaros. Hace sonreír a los clientes. Y que se estén contentos más tiempo. Vale. Las mesas. La paciencia de los clientes. ¡La vaca! Vaca decorada. Esta vaca de aspecto chistoso. Anima a los clientes esquiadores. Y luces de... Las luces... Los clientes de la cola tienen algo bonito que contemplar mientras esperan. Vale, más paciencia. Entonces, yo creo que lo de la vaca... Porque es solamente mantener contentos a los esquiadores. Así que... No. Pues esto... Esto es... Contento. O sea, paciencia. Y esto... También paciencia. Vamos a por las mesas. Y ya fuera de cámara iré consiguiendo... Madre mía. ¡Papá Noel! ¡Oh, oh, oh! Estoy aquí para entretener a la gente y a los niños de la granja. Sí. A ti te parece bien, Emily. Claro que sí, papá Noel. ¡Viva! ¡Oh! Vale, genial. Es nuestro... Nuestro animador. Vale, muy bonitas las mesas. Menudo cambio, la verdad. Que estar sentándose en los esos de... De paja. Vale, sería esto, esto, con esto. Se cayó. Lo sabía, lo sabía. El ratón, el ratón, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, ratón? ¡Ah, qué mono! Tenía las gafas. ¡Qué chulo! Tenía gafas de buzo. Vale, genial. Coge eso, esto... Dios mío, necesito... Espero que cuando compre la mejora de que sea más rápido... What the fuck, ¿esto qué es? Hola, Emily. Tío Antonio, qué alegría verte. No quiero ser demasiado directo, pero... He oído que has tenido algunos problemas de relaciones. Sí, podría decirse que sí. Ricardo nunca tenía tiempo para mí. Y Pablo quería lanzarse al matrimonio como una avalanche desbocada. No conozco a Pablo, pero recuerdo a Ricardo. Tiene. Pero recuerdo que Ricardo tiene que dirigir un negocio. Estoy segura de que estaría... Cuando fuese importante. ¿Eso crees? Siempre has sido capaz de responder y de solucionar las cosas. Mi tipo de hombre. What the fuck? Gracias, tío. Pero eso ya no importa. Ricardo y yo hemos roto. No creo que pueda hacer nada a ese respecto. Claro que no. Y no vas a hacer absolutamente nada. Así de claro. Te lo digo. What the fuck, por favor. Será tu tipo de hombre, pero el mío no. Punto. A ver cómo anima este. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Vale. Sería aquí. Esto. Pum, pum. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hay que remover. Ve animándolo. Vale. El ratón ya lo tenemos. Y el desafío, no sé, al parecer es que vengan personas o algo por el estilo. ¿Conocidos? No lo sé. Venga, ponte a pescar. Hola, ¿pescas? Venga. What the fuck? Ah, vale. Angela. Hola, Angela. ¿Qué tal estás? Oh, lo que es más importante. ¿Cómo estás, Emily? Ya me conoces. No es fácil acabar conmigo. Lo que necesitas es más divertida en tu vida. No tengas prisa por atarte. ¿Como tú? Oye, podría ser peor. Oh, 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 oh. Dios mío. Tengo responsabilidades. Vamos, vamos. Dios, suerte que tengo a François para que me limpie las mesas. Dios mío. Voy súper lenta. Es que... Voy a tener que comprar esa mejora, sí o sí, porque no es ni medio normal. Básicamente. Voy animando los ojos. ¿En serio? No. ¿Pero qué manía tengo yo de estar perdiendo clientes? Dios mío. En este capítulo se trata de perder clientes, ¿vale? Tintiri tintin. Es verdad. Aquí. Siempre lleva uno encima. Tiri tintin. Hay que remover aquí. Hay que remover. Esto es chocolate. Qué rico. Chocolate caliente. Ah, mira, ese es papi. Hola, Emily. ¿Qué tal está mi pequeña? Hola, papá. Bastante bien, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Entre mamá y tú también era todo tan difícil? No lo sé. Esas cosas se las dejó tu madre. ¿Sabes? He estado hablando con Pablo. Parece un tipo decente. ¿Pero es tan dependiente? Lo dices como si fuese algo malo. Le importas mucho y eso es lo que cuenta. Lo sé, papá. Pero la verdad es que creo que no está... No estoy preparada para casarme. Eso es algo que tienes que decidir por ti misma. ¡Obvio! Que no, que no, que no. Es que Pablo, madre mía, ya quiere ya... Casarse y tener 20 hijos y ya, vamos. En cero coma, digo... Tranquilo. A ver, voy animando los ojos. Tiri tintin. Un, dos, tres. Sí, yo creo que lo primero que voy a hacer es... Comprar la mejora. No me acuerdo cuánto era. Lo de la mejora para que Emily sea más efectiva. Eso decía. Eso decía la descripción. Limpia eso. Limpia eso. Limpia eso. Vale, ahí viene Maminchi. Genial, llegamos al objetivo. Emily, querida, ¿qué ha pasado? He oído que vuelves a estar sin novia. Mamá. A mí también me habría gustado que las cosas fueran de otra manera. Lo siento, no pretendí atacarte. Es solo que estaba muy contenta de que hubieras empezado a salir con alguien. Lo sé, mamá. Ay, por Dios. Tienes que volver a subirte al caballo cuanto antes. En serio, odio eso. Algunas cosas nunca cambian. Odio eso de que diga, no, no, que necesitas un novio, necesitas un novio, que te estás haciendo mayor. Necesitas un novio, chacho. Por Dios, qué estrés. Me estresa, eh. Y no me gusta. No me gusta nada de nada. Yo tendré novio ya, pues, cuando... Cuando quiera, hombre, ¿sabes? Cuando surge la ocasión, no de en plan de... Oh, necesito un novio, corre, corre. Que me hago súper vieja y tal. No sé qué. Por Dios. Como odio a las madres así, eh. Vale, estupendo. Estará a punto de se aterrar. La verdad es que cómo ha cambiado la granja de Mo. No sé si os acordáis en el anterior juego. Vale. Que... Que era... ¡Cueñol! Llegamos al experto. ¡Por fin! ¡En uno sí! Por fin llegamos al experto. Porque los demás... ¡Madre mía! Recordad que era literalmente una granja, ¿sabes? Y ya está. No tenía este aquí lago congelado. ¿Sabes? Esta pista de hielo. Pero queda bastante chulo, la verdad. Aunque no me fiaría teniendo la vaca ahí, ¿sabes? El peso de la vaca, a lo mejor. Gracias a Dios que se acabó el día. Sé que lo hacen con buena intención. Pero mi familia es bastante entrometida. Sí, eso molesta muchísimo. Solo quieren asegurarse de que estás bien. Mientras nos mantengamos juntos, estaremos bien. ¿Sabes qué? Creo que puede que tengas razón. Vale, genial. Tenemos 200. ¿Cuánto era lo de...? Vale, eran 400. Vale. Vamos al día 4. Oh, tenemos más peces. Hola, Mo. ¿No deberías estar en la cama? He oído las noticias que hoy va a hacer mucho frío. No sé si servirá, pero he traído unas... unos braceros para mantener caliente a los clientes. Eso es muy considerado por tu parte, Mo. Pero tienes que mantenerlos encendidos. Con este tiempo seguramente no puedas volver... No puedas volvernos a encender. ¿Eh? Volverlos a encender, vale. Lo tendré en cuenta. Ahora será mejor que vuelva a la cama antes de que el médico me case. Vale. Vale, pues ese será el desafío. Mantenerlos en la llama. Vamos a preparar esto, que habrá gente que... Vale, venga. Turutu. What the fuck? ¿Esto qué es? El Delicius 2. ¿Y what? O sea, es que encuentro cosas de... de los otros juegos. Venga. Vale, vete. Vale. Aquí, vamos. Aquí. Ya voy, ya voy. Dios, es que voy súper lenta. Voy mega lenta. Qué súper estrés. Es que voy muy lentamente. Menos mal que tengo a mi amiguín chifrazoa. Sua... Venga, venga. Ve animándolos. Tu, 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 tu. Aquí. Esto. Venga, venga, venga. Corre, corre, corre. Vale. Por si acaso pierda la mesa. Y pierda clientes. Venga, remueve eso. ¡Ay, por Dios! Son muchas cosas. Esto también. Aquí, aquí. Aquí. El ratón, el ratón. El ratón. Vale, genial. Una cosa menos. Limpia eso, Franchu. Vale, toma. Ve animándolos. Vale, esto. Aquí. Cogemos aquí. Por Dios y por la Virgen María. Vale, menos mal que las tres mesas son de cuatro. Dios mío, pero es que los primeros días. ¡Wow! Esto sí, lo llevo encima. Siempre llevo uno encima, por si acaso. Ve animándolos, anda. ¡What the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Venga, 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 venga. ¡Dios! Vale, encendidos. ¡Oh, por Dios, por Dios! Uno, dos, aquí. Dios mío, tienen poquísima paciencia. ¡Dios! Son muchas cosas, muchas cosas. Esto y esto. Vale, coge esto, coge esto. Ve animándolos. Venga. Siguiente. Siguiente. Vale, genial, venga. Vale. Venga, animalos, 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 animalos. Vale, por suerte hay una mesa. Vale, genial. Pero ahora ya no hay. Vale, ahora sí hay otra mesa libre. Estupendo. Coge aquí, coge aquí. ¡Dios mío! Aquí. Dos. Limpia eso, François. ¡Ya va, ya va! ¡Oh, por Dios! Tienen súper, mega, ultra poca paciencia. ¡Dios mío! Tengo que comprar de todo aquí. Pero súper, súper rápido. Vamos. ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Toma, limpia eso. Limpia eso, no. Y animalos. ¡Oh, oh, oh! Venga. ¡Genial! Llegamos al objetivo. Esto con este y este. ¡Dios mío! Vale, toma. ¡Venga, otro! ¡Otro! ¡Otro! Esto. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dios mío! Tengo que ser mucho más rápida, señor. Uno, dos. Bueno, por lo menos hay una mesa libre, aunque ya va a cerrar, ¿vale? Cerrado. ¡No! Aquí y aquí. Y aquí, venga. Ponte a animarlos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! Vale, genial. Llegamos al experto. ¡Dios mío! Me alegro de que hayas mantenido los braceros encendidos, Emily. Si no, me habría congelado. No ha sido ningún problema. Bueno, para mí ha sido crucial. Gracias. ¡Oh, una verificación de 300! What the fuck, gracias. Tiring, ting, ting, ting. Vale. Genial. Obviamente, esto es... Esta nueva cocina permite a Emily trabajar de forma más efectiva. Por favor, que sea rapidez, ¿eh? ¡Que sea rapidez! Vamos al día 5. ¡Ventisca! ¿Puedes creerte el frío que hace, François? No creo que podamos estar aquí fuera mucho tiempo sin congelarnos. Vamos a cobijarnos en la cabaña. Esto es otra cosa. Supongo que tendré que volver cada vez que atienda algún cliente. ¿En serio? Sí, algún cliente está lo bastante loco como para venir con este tiempo. ¿En serio? ¿De verdad tengo que estar viniendo cada cierto tiempo? ¡Imposible! 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 ¿Y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí? ¿Ticar aquí? Dios, ¿en serio? ¿Y tengo que esperar? ¿What the fuck? Muy mal, ¿eh? Muy mal. Lo veo muy mal. Ya va, señora. Ya va. ¡Qué estrés! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ven aquí, corre, corre. Venga, venga, venga. ¿Estás tardando? Venga. Aquí. Este. Y esto sería con este. Y ya está, ¿no? Ah, Dios, sí. Tengo que esperar. Ah, vale. Pero lo saco de dos en dos, ¿vale? Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. ¡El ratón! Dios mío, ¿dónde está el ratón? ¡Aquí! Dios, lo vi. De milagro, no. ¡Hola! Pero si te... Si apreté aquí. ¿Y soy yo la que limpio las mesas? ¿Soy yo la que limpio las mesas? Ah, no, es François. Venga, 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 venga. Espérate aquí, por favor. Aunque tengo que coger aquí, coger de esto. Dios mío, qué estrés así, ¿no? Dios. ¿Pero qué es esto? ¿Estamos locos o qué? Madre mía. Dios mío, pero qué rapidez. Se cansa la gente. Por Dios. Corre, escóndete. Escóndete, escóndete. Na, na, ni, no, ni, no, ni, no, ni. Ahora lo siguiente que tengo que comprar, sí o sí, es paciencia, pero vamos. Vale, venga. Venga. Limpiar esto, François. Escóndete un poco. Eso sí, el Papá Noel ahí, no sé. Coge esto, coge esto. Escóndete un poco. Dios, ¿en serio? A ver. Corre, corre, corre. Escóndete. Tin, 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 tin. Vale, sería esto. Vamos, vamos. Ya lo sé, ya lo sé. No me estreses. No, cógelo, cógelo, cógelo. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo? Un, dos. Un, dos. Limpia eso, François. No, escóndete, escóndete, escóndete un poco, escóndete un poco. Venga, 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 venga. Venga, pum, pum. Venga, 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 coge. Escóndete, escóndete. Venga, que baje eso, que baje eso, que baje eso. Vale, genial. Cógelo. Cógelo. Pero si le estaba clicando. Dios mío, Dios mío, de mi corazón remueve eso. Escóndete. Dios mío, esto es muy estresante. Venga. Corre, corre. Venga, cógelo. Ah, vale, es porque el máximo son cuatro. Ahora sí. Ya iba a decir yo, digo, el ratón no me funciona, pero vamos. Venga, venga. Pesca. Deja de coger azules. Deja de coger azules. Genial, llegamos al objetivo. Escóndete, escóndete, escóndete. Ve animándolos, anda. Vale, y tú quieres de nada. Vale, venga, 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 venga. Ve animando a estos, que estos tienen muy poca paciencia. Vale, a ver, serían dos de este. Dios mío, cuántas cosas. Vamos, vamos. Escóndete, escóndete, escóndete. Esto es que rápido se le fue el corazón, ¿no? Por Dios. La gente es muy, muy impaciente. Limpia eso, François. Uf, pues os esperáis. Llegaremos. Dios mío, la niña. Dios. Venga, corre, corre. Vale, genial, llegamos al experto. Vaya, y justo se para, ¿no? La tormenta amargna cuando ya hemos recabado. Bueno, en vez de quejarnos, vamos a un lugar calentito. Vale, 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 genial, vale. Y el espantapájaro era, haces enreír a los clientes y que se están contentos más tiempo. Pero, ¿cuál? Ah, ¿en general? ¿En general? Sería. A ver, esto anima a los clientes nada. Esto, los clientes de la cola tienen algo bonito. Vale, o sea, esto es lo primero porque es que llegan al mostrador y se cabrean enseguida. Pero súper enseguida. Pues bueno, ya fuera de cámara haré esto. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. Por suerte, de momento, estos cinco días no he visto a Ricardo ni a Pablo. Así que ha sido perfecto, maravilloso, estupendo y de todo, ¿ok? Así que eso es todo por hoy, amigos. Bye, bye.